¿Qué tal que hace eso? Porque me imagino que alguien... No, 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 el hospital no tiene nada que haber. Eso se preparó en Telecinco. ¡Ah! Esos informes segrados, consellos falsos y demás... Se hizo para la docuserie. Mira, os leo. Esto es del mundo, ¿eh? El mundo, como sabéis, quitando el tema de políticos, el mundo no se moja en tonterías banales que no estés seguro, ¿vale? Investigación. Rocio Carrasco, ansiolítico, un antidepresivo y alta por fuga. El intento de suicidio de Rocio Carrasco, cuestionado por los informes médicos y judiciales. Rocio Carrasco ingresó en agosto de 2019 en el hospital de San Chinaro por un mareo, ¿vale? Lo pone entre comillas, por un mareo, aquí lo pone. De allí la derivaron a otro centro donde la trataron por sobreingesta medicamentos voluntarias. Pese a la insistencia de los médicos, decidió irse a casa. Ningún documento oficial sostiene el relato de un intento de suicidio. Con lo cual, Antonio David, el otro día, llevaba razón. Llevaba razón. No puedes sacar el informe médico, que es lo que te iba a decir ahora. Si tienes el informe, no lo saques porque estés cometiendo un delito. Claro. Aunque ella lo haya vendido a Informalia, no, fue a a Benitati y lo haya entregado a la docu-serie, ellos pueden enseñar lo que les dé la gana, pero tú no lo hagas porque estés cometiendo un delito. Claro, lo pueden hacer ellos porque es de ella, claro, pero no lo pueden hacer. Pero claro, los extractos que se ven, se ven como el sello del hospital, no es el mismo que el sello oficial, se ven muchas cosas que difieren de lo que hay. Vamos a ver, el que mejor lo ha dicho, el que mejor conoce las cosas es Antonio David, que es el que también tiene... Tiene la otra copia. Claro, entonces como si no tengo documento, es el que te puede decir y nos ha dicho oye, pero si yo tengo lo mismo, está todo manipulado, aparte de sesgado, que hay partes que son verdad a lo mejor, de pues sí, que la psicóloga dijo esto, sí, pero también dijo más cosas, dijo más cosas, porque no ponemos... Entonces, se presupone... El total, los totales. Se presupone que cuando salgan las demandas que él ha puesto, me imagino que irán saliendo, y salga esa demanda que se refiera a ese episodio, lo podrá enseñar, ¿no? Aunque sea dentro de 10 años, ¿no? A ver, enseñarlo, solamente lo pueden enseñar, solamente lo pueden enseñar, da igual que esté fresquita y todo ese rollo. Solamente tú no puedes enseñar nada privado, por muchos años que haya pasado. La sentencia judicial sí. Si le da consentimiento. Si la sentencia judicial recoge parte de ese informe, sí lo podrá enseñar, pero el informe en sí no. Pero si no, no. Que yo tenga entendido, vamos, yo tampoco sé especializar en derecho ni nada. Se sabe en todo lo que le han metido y si Dios quiere pagarán todas sus mentiras tiempo al tiempo. A ver, ¿qué pensáis de lo del 6 de julio? ¿Quién? Pues yo estoy ahí, ahí, que no sé. Es verdad que... A mí es que me contradice porque, mira, de la principal... Por un lado, por un lado, como el tema de que no está Olga, que era una de las cosas que insistían, ¿no? Es por lo que creo que puede ganar Antonio David, pero por otro lado, claro, yo no sé si es verdad que tiene pruebas, porque, claro, cuando ella se mete en esto, me va a ir a la prueba, ¿no? Si no, pues cómo lo hace. Es que, claro, si Olga era colaboradora necesaria, también ha cometido un delito al ayudar a cometer un delito a Antonio David. Pero al quitarle al juez de en medio, yo creo que la Rocío Carrasco lo puede tener todo bastante negro. Y más, si tenemos en cuenta lo que ha dicho Emilio, de que hay una deuda anterior a la de ella, por lo cual se le embarga los sueldos a Antonio David. Eso. No sé si hay ganas de perder el tiempo en el juzgado o lo que es. Que el juez deja a un lado a Olga Moreno y se queda a Antonio David frente a Rocío Carrasco en este tema frente a frente, face to face. Todavía no sabemos qué pruebas o no tiene Antonio David, y qué pruebas tiene ella. No, ella, según dicen, ella pidió informar al juzgado o al juez de los sitios en los que había trabajado Antonio David durante ese periodo de tiempo. El juez emitió una orden para que le mandase los informes, bueno, informes, lo que digamos, las nóminas de Antonio David, el dinero que había generado y cobrado de esas empresas, de terceros. Y se suma una, o según dijo Alberto Huménez, porque esto lo viene el vídeo de él, había unos 300.000 euros, posiblemente, bueno, supuestamente había ganado 300.000 euros en eso, en ese periodo de tiempo. Pero claro, si te damos en cuenta que cuando entró en Gran Hermano le embargaron las nóminas para pagar la deuda del juicio con Rocío Jurado, durante ese periodo de tiempo seguía pagando la deuda de Rocío Jurado. Claro, es que es la pescadilla que se muerde en la cola. Claro, es que te embargarían todo menos el 70 o el 75% creo que del salario mínimo. Creo yo que le dejaría. O sea, no, a partir del salario mínimo te embargan todo. Yo creo que no se va a comer ningún colín. Con Olga Moreno ha perdido todos los juicios hasta ahora. Aunque recurre a eso, está perdiéndolo todo. Yo creo que esto es ganas de joder y gastar dinero en los jugos. No, no, desde luego, desde luego. Claro, si después no ha pagado las costas, pues ahí te quedas tú esperando. Madre mía, y es lo que me pregunto, lo preguntaba ayer, lo vuelvo a preguntar a ustedes, de verdad, si fuera el Rocío Carrasco, os merece la pena, por mucho coraje. Y yo, o sea, yo miría a un psicólogo sinceramente y diría, mira, voy a intentar arreglar, o sea, lo que yo, esa rabia que yo siento, que no sé, no sé mirar hacia adelante. Es verdad, vamos a imaginar que incluso ella llevase razón. De verdad, la ha puesto más con Antonio David, pero es que, es que no, es que tiene denunciado a medio mundo. Ella ha puesto como meta en su vida, hundir a Antonio David, enterrarlo en vida y hacerlo desaparecer, por no decir algo más fuerte. Y yo pensaba que es la única que, entre comillas, trastornada de esta historia. Pero luego tenemos una cadena llena de directivos, presentadores, colaboradores, que están dando lugar a que Telecinco se hunde en la miseria por apoyar una historia que saben ellos perfectamente que no es cierta. Ya. ¿Entiendes? Que yo no digo que Antonio David no haya discutido con ella nunca. Yo no digo que Antonio David no le haya pegado un tirón de pelo como el que dijo y le dio en la mesa, accidentalmente le dio un golpe en la mesa. Es decir, si a ti tú denuncias por maltrato, ¿se te olvidó decir la denuncia que te había agarrado el pelo y te había dado contra la mesa de camilla? ¿Es un golpe? ¿Es una agresión? Es que no caza nada por ningún sitio. Sí, bueno, de eso se había hablado, que no es lo mismo el maltrato que... Pero ¿por qué no lo denunciaste, Enrique? Por supuesto, que por supuesto no estoy queriendo ni restarle importancia a una cosa ni a otra. Simplemente estoy hablando... No, no, si no restarle importancia, pero ahora tienes que rescatar a la criada que tenía, al asistente de tu madre, rescatarla, a la Patricia Donoso por otro lado, a la periquilla de los dos palotos por otro. Eso fue lamentable, lo que hicieron las últimas tres semanas. Eso es una venganza entre las dos. Cuando estaba embarazada y te sacó el medio cuerpo por la ventana, ¿no podías le denunciar eso también en el momento? ¿Que estaba tu madre viva? Cuando él supuestamente le sacó el cuerpo por la ventana fue cuando Antonio David tenía también la medio bronca con la madre. Es decir, te podías apoyar tu madre que estaba viva. Son muchas contradicciones. Ya mismo nos vamos, tío. Ya mismo nos vamos. Venganza, venganza. Ella quiere venganza, venganza, vengarse, vengarse. Te da igual llevarse a los hijos por delante. La venganza es, yo no soy feliz, tú tampoco lo vas a hacer. Porque no tiene otra venganza. Es a lo que iba yo antes. Es a lo que iba yo antes. Pero, o sea, depende de ti lo que haga una tercera persona o lo que sufra una tercera persona para tú poder ser feliz. No puedes pasar página. Hay gente que sí, si eres mala persona, sí. No puedes pasar página en el sentido de, vale, yo no digo que ella no siga pensando que pasó lo que pasó. Vale, tú sigues tu denuncia, pero me refiero a la familia mediática, a los presentadores, a los colaboradores y además perdiéndolo todo, casi todos los juicios. ¿Por qué? Porque están hablando dentro de la libertad de expresión. Mira, la familia de la madre, en cuanto a Antonio David, bueno, ellos se acercaron a Antonio David, que fue por mantener una relación cordial con Antonio David por el tema de los niños. Ahí fue cuando ella partió con la familia y se fue hacia un lado. Y ya mi familia es lo peor que hay. Sí, bueno, yo creo que fue... ¿Has visto el último vídeo de la tita Gloria con la niña, con Rocío Flores en Sevilla, cuando lo has visitado Sevilla estos días? Sí, sí. Yo le dije ese día, ¿no? Con el pescaíto. Esa tía se moría por su sobrina. Sí, claro. ¿Esa es la mala de la película? Sí.